Chicos y chicas, como pudieron ver, el primer DLC de Sackboy, la gran aventura, está a punto de llegar. Se trata de una nueva colaboración con Returnal, un juego de ficción que se estrenó el mes pasado para PlayStation 5. Este disfraz y emoticón llegará el día 26 de mayo como parte de un nuevo DLC. No se ha especificado si será de paga o si será gratuito, pero lo más probable es que sea de paga. Si llega a ser el caso, me lo compraré para ver si lo puedo traer algún día al canal. Como ya dije antes, este DLC contiene un disfraz de Selene, personaje principal de Returnal y un emoticón que aún no se ha revelado. Pero podemos estar seguros de que será algo relacionado con un movimiento en el juego o algo por el estilo. Como podemos ver, poco a poco, Sackboy, la gran aventura, se está alimentando de contenido y colaboraciones. Quiero que recuerden estas palabras. En unos meses, Sackboy, la gran aventura, estará lleno de contenido. Sin más que decir, yo me voy despidiendo por acá. Suscríbanse, denle like al video, unanse a mi servidor de Discord ya que siempre estoy activo por ahí. Y síganme en todas mis redes sociales. Nos vemos en la próxima. Chau chau. Chau chau.